¡Que vengas a Chacarera! Adentro, cacuy de mi guitarra, me estás llorando un recuerdo mientras se queman mis años en el bracero del tiempo Pachas de vidros calientes, algarro, abalico, yuyo patio regalos de acequia, preto de aroma de yuyo Mañanitas luminosas, doradas, siestas sedientas y esas noches tan azules, que viste mi alma de fiesta Hoy cantando Santiago, suelo maduro de edades cual me suma por tocar y su dama de de ciudades ¡Y que venga la segunda! Adentro, malambo de leyendas, mudanciando en los telares los sacheros repicando, en medio los quebran llaves El canto del vidalero, acariciando los montes y el grito del alma mula, estremeciendo la noche Tradiciones de mi pago, que por siglos se respetan procesiones como mistos, reza, bailes con orquesta Estoy cantando Santiago, suelo maduro de edades cual me suma por tocar y ciudad madre de ciudades ¡Gatito Aiser, primera! ¡Adentro! ¡Zan Pateo! ¡Otro Zan Pateo! ¡Zan Pateo! ¡Zan Pateo! ¡Que venga lo que falta, lo más! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Zan Pateando! ¡El último zapatero! ¡Y nos vamos! ¡Escondido! ¡Te retiro a la banda! ¡Y nos vamos entreguen! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Adentro! ¡Te retiro a la banda! ¡Ya voy viajando en segunda! ¡Con todos mis paisanos! ¡Quiero estar mejor que nunca! ¡A la vuelta! ¡Algún cantón! ¡No ha de faltar! ¡De esa banda que duran hasta que te hagan marchar! ¡San Pateo! ¡Sintiendo ansioso por llegar pronto a Santiago! ¡Encontrar mis amigos, recordar tiempo de chango! ¡Alguien no más! ¡Algún! ¡Algún no más! ¡Algún no vio! ¡Con todos chacareras a llegar a mi corazón! ¡Un saludo a la línea! ¡La tradición no perdonirá! ¡Fue mujer de mi barco que siempre perdurará! Y que venga la segunda Vamos, vamos, santiagueños Ya estamos llegando a Herrera Parma, parma Adentro Llegaremos a Herrera, cerquita la madrugada Regolar de viejitas alegrando la mañana ¡Fueltita! Hazme señor, quiere comprar No tiene sin quesitos y algo más para llevar Venga con la niña, juntito a las ventanillas Venga boca caliente, estamba de cien panadillas ¡Volveré a ver! ¡Sanita de! Una de florecitos, montes de acá, ¡róbale! ¡Llegaremos a Patero! ¡Se acaba! A la banda, voy a llegar Un amor que he dejado, tal vez me pueda esperar Mi abuela también bailó la zamba A ver esos pañuelos ¡Adentro! Nadie bailó la zamba de ayer Como lo hacía mi abuela Si me parece ver la pañuelo al aire volar Si me parece verla por las trincheras Perfume de agua, pan, carnaval Corazones ardientes Pensa de las voces que salen a conquistar Allá por las trincheras Tu amor encontrará ¡A la vuelta! De mi gente al de bambos Llega la gente al lugar Cacones de cerveza De mesa en mesa Maipita ¡Se acaba! Cuando la orquesta suena Baila mi abuela Que venga la segunda ¡Adentro! Mariposas al aire se ven Como sin serpentinas Sigue la bailarina Brindando danza y amor Debajo la enramada La bailarina A los pasados lo volverán Enfrescan mi memoria Cinete de a caballo En un solo galopar Cinete de a caballo Se gana el carnaval ¡A la vuelta! De mi gente al de bambos Llega la gente al lugar Cacones de cerveza De mesa en mesa Maipita ¡Se acaba! Cuando la orquesta suena Baila mi abuela Hermanos Sotelo Sembremos la chacarera ¡Primera! ¡Adentro! Nos iremos por el mundo Sembrando la chacarera Pombo y guitarra Para acompañar Añoranzas Telecita Desde el puente Carretero Que chacareras Hay para entonar A perritas la guitarra Comienza con el ruido Se alegra de alta Y empiezo a bailar ¡Cava! De Santiago Del entero Sembremos la chacarera Que todo el mundo La prenda Y que venga la segundita No más Adentro De las fiestas De mi pago La reina La chacarera Y que decirles Y que decirles Para el carnaval ¡Cava! 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 Adentro Este gato es cortadito Como gusta ya le pago Cuando baila en el Santiago Si viento ya me bello ya Las usutas a la bulla Hasta que queda el reguano ¡Zapateo! El hombre que llegue a viejo No se quede con las ganas ¡Arriba Juan Sotelo! Acaba puderse No pueda De algún modo Dese mañana ¡Dice que venga la segunda! Adentro Recuerdo cuando éramos A una buena yo quería, apenas clareaba el día Y andaba rondando el rancho, lo vivito que el caracho Buscando pollas con guía Una vez había una viuda, ya había entrado enamorada Y se acaba, viendo planta en mis bolsillos, no dejaba de alabarte ¡Que venga esa chacarera bien salteagueña! ¡Aventro! El perfume de tu muerte, de lejos me está llegando Y el recuerdo de tu boca, de vuelta me está llamando Por parteando estoy vidita, aromas por mi olvidado Que como dulces lamentos, en mí se van adentrando Quiero estar en salavina, pa' chacareriar mejor Empezar con luz de luna, terminar con luz de sol ¡Acaba! Chacarera yo te canto, aunque esté lejos mi dueña Que en mis copas tal vez pueda, llegar a mi salteagueña La segunda para los salavineros ¡Aventro! Están de fiesta en mi rancho, ahora que vuelvo a mi pago Y el bombo que llevo adentro, suena más fuerte en Santiago ¡Márchala en mi pago! Quisiera hacer pensamiento para estar cerca de ti Para saber lo que piensas cuando te acuerdas de mí ¡Márchala en mi pago! Chacarera yo te canto, aunque esté lejos mi dueña Que en mis copas tal vez pueda, llegar a mi salteagueña ¡Samba! ¡Que venga la primera! ¡Adentro! Comienza a bailar, la gente al llegar, porque el baile ya empezó Se pone a tocar, y empieza a golpear, Miguel con su bando, Dios Se pone a tocar, y empieza a golpear, Miguel con su bando, Dios Su cuello es por ahí, que pide tomar, un trago en el mostrador ¿Será que tendrá, ese calaboy, de puro trastrochador? ¡A la vuelta! Permiso señor, yo quiero pasar, también salvia que yo soy No puedo faltar, allí donde está, tocando Miguel Simón ¡Sabe que no puedo faltar, allí donde está, tocando Miguel Simón! ¡Segundita! Adentro, la noche al pasar, se quiere quedar, barriando de sol a sol Y meta tequear, no quiere aflojar, Miguel con su bando, Dios Y meta tequear, no quiere aflojar, Miguel con su bando, Dios Yo sé que a Miguel, no sale a encontrar, el duende del bando, Dios Y después con él, se quiere quedar, metido en su corazón ¡A la vuelta, Miguel! Permiso señor, yo quiero pasar, también salvia que yo soy No puedo faltar, allí donde está, tocando Miguel Simón ¡Sabe que no puedo faltar, allí donde está, tocando Miguel Simón! Linda Chacarera para la gente de Granilla, ¡Primera! ¡Granilla, tierrita, criolla, seas humilde pa' los demás Pero brota como el oro, eso que nace de la amistad Amigos allá en las huellas, en esa huella que recolí Compartiendo chacareras que en mi gramilla yo recogí Amigos que busca el hombre, el hombre solo que quiere amar Andando por las trincheras con la vida la encontrará Y con pago gramillero, la pucha como te haces querer Queriendo como te quiero, después de vueltas te iré querer La segunda para Luis Eduardo Palmas, palmas, palmas Adentro En el patio los primeros, el cocho siempre cantando está Cajoñando Navidad a la madrugada lo encontrará Allá estará como un árbol, raíz profunda de tradición Cargando sobre sus ramas amigos, sueños y corazón Hermano, te miro y canto, guitarramelo al amanecer Espérame con tus compras, por el de siempre lo he devolvido Y con pago gramillero, la pucha como te haces querer Queriendo como te quiero, después de vueltas te iré querer Que venga una sabita para todos los norteños Adentro ¡Venga! 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 ¡Tarón! Una vuelta ¡Se acaba! Arunguita ¡Adentro! ¡Saludito! ¡Se acaba! ¡Aquí va! ¡Dos, dos! ¡Adentro! ¡Saludos! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Los amores! ¡Adentro! Amor les llama fortuna Yo les llamo indiferencia Porque nunca en los amores Conseguí correspondencia Hermanos son los que se muestran los corazones que aparenta a los pies mas quieren, anda en yienta y anda, perde la vida, perde la calma, anda en yienta y anda, perde la vida, perde la calma, la 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 la, la 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 ira, la la ira, la 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 la, la 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 ira, segunda mis amores. Adentro a vos le llaman fortuna, yo le llamo indiferencia Porque nunca en los amores conseguí correspondencia Hermanos son los varones porque se muestran los corazones Hermanos son las mujeres porque aparentan los que ellas quieren Hermanos son los varones porque se muestran los corazones Hermanos son las mujeres porque aparentan los que ellas quieren Anda chidita y anda, perdé la vida, perdé la calma Anda chidita y anda, perdé la vida, perdé la calma ¡Aura! ¡Danza! ¡El Prado! ¡Adentro! ¡Vámonos al Prado mi vida, que hay mucho que ver! ¡Vámonos al Prado, que hay mucho que ver! ¡Vámonos al Prado, que hay mucho que ver! ¡Vámonos al Prado, que hay mucho que ver! Adentro, vámonos al prado, mi vida, que hay mucho que ver Vámonos al prado, que hay mucho que ver Dicen que hay guitarras, mi vida, y algo que beber Dicen que hay guitarras, y algo que beber En el prado crecen mi vida, yuyos pa'l amor En el prado crecen, yuyos pa'l amor Vámonos al prado, mi vida, nosotros los dos Vámonos al prado, nosotros los dos La firmeza, danza Adentro, que me mandaste a decir, que te amara con firmeza Pero nadie está obligado, a guardar correspondencia Darás una vuelta, con tu compañera Con la traslacera, con la delantera Con ese costado, con el otro lado Con ese modito, con el del codito Con el del oído, también los sentidos Como corresponde, con la mano al hombro Retirate un paso, damele un abrazo Otro poquitito, tírale un besito Ay no, 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 no Que me da vergüenza Tápate la cara Que te doy licencia Y vamos con lo que falta, muchachos Adentro Ante anoche me confesé, con el cura de Santa Clara Y me dio de penitencia, que la firmeza bailara Darás una vuelta, con tu compañera Con la traslacera, con la delantera Con ese costado, con el otro lado Con ese modito, con el del codito Con el del oído, también los sentidos Como corresponde, con la mano al hombro Retirate un paso, damele un abrazo Otro poquitito, tírale un besito Ay no, 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 no Que me da vergüenza Tápate la cara Que te doy licencia ¡Caba! Danza, la celosa Adentro ¡Zapateo! La segunda para mi celosa Adentro Bueno, para que también se divierta Y pueda a su placer besar Y la tercera para la otra ¡Adentro! ¡Zapateo! 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 ¡Vamos con la huella ¡Vamos con la huella! ¡Vamos con la huella! ¡Vamos con la huella! ¡Vamos con la huella! ¡Adentro! ¡A la huella! A la huella, dense las manos, como se da a Plinita y nuestros paisanos. A la huella, a la huella, siempre adelante, el mozón muy atento, que es ya galante. A la huella, a la huella, siempre cantando, querido está mi pago, ya estoy llegando. A la huella, a la huella, comienza el baile, la huella tiene gracia, tiene don aire. A la huella, a la huella, por el camino, donos a quien pudieras en tu destino. A la huella, a la huella, dense las manos, como se da a Plinita y nuestros paisanos. A la huella, a la huella, siempre adelante, el mozón muy atento, que es ya galante. A la huella, a la huella, siempre cantando, querido está mi pago, ya estoy llegando. ¡A bailar el cuando! ¡Adentro! ¡A bailar el cuando! ¡Gato! 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 Gracias por ver el video. Gato Zampatero Zampatero Chacarera de Medio del Monte Zampatero Otro Zampatero Y nos vamos La segunda para todos los garseños Atropelle nomás Zampatero Otro Zampatero Y se acaba Y que venga la Algarrobera Vamos Mariboyano Adentro Zampatero Otra vez Y nos vamos Escondido de los Bombos Adentro Zampatero 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 Adentro, si pasas por mi provincia con tu familia viajero Verás que lindo es el río desde el puente carretero ¡Vamos, César Herrera! Es funda de mi recuerdo de amores y de nostalgias Corazón entrelazado entre Santiago y la banda Será el puente carretero que va cortando camino Para llegar a los brazos donde me espero, cariño Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides a Roma, Santiago, Manta ¡La segunda, hermanos Sotelos! Adentro, por la dormida el viajero Lo que sienten mis paisanos Seguro te han de querer Como se quiere un hermano ¡Arriba, Antonia, Zárate! ¡Palmas, palmas! Y cuando llega la noche te pasas mirando al río Seguro que algún dorado se besa con el rocillo Con pintas que van naciendo de mi corazón travieso Y hace cosquillas en el alma cuando se agranda el silencio Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides a Roma, Santiago, Manta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!